Parece que aquí ahora comienza la revolución de la San Silvestre Vallecana 2008. Llega a Madrid de la mano de Nike con esta simpática iniciativa donde invitamos a todos los madrileños y turistas a que acumulen kilómetros por la calle Madrid. Desde la inscripción todo el mundo ha ido donando los kilómetros que ha ido recorriendo con el Nike Plus. Pero se han olvidado de la calle Madrid y aquí estamos para defenderla. Pues he estado cinco minutos, yo creo que ha sido un kilómetro 300 metros o algo así. O sea que bueno, he hecho mi pequeña contribución a la causa. Era el gesto de apoyar a esta carrera. Y luego pues es una manera también de animar a la gente a que corra, que se sume a este reto de Nike para hacer deporte y que prepare la San Silvestre bien. Y ya nos queda pocos días. Yo creo que es una cosa bonita para todos y sobre todo muy saludable. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!